Este martes se registró el primer caso de la variante sudafricana de COVID-19 en Costa Rica, por lo cual no se descarta la posibilidad de que ya se reporten casos en el país. Sin embargo, por la falta de vigilancia del virus por parte del Estado, es mucho más difícil cuantificarlo, señala el epidemiólogo Leonel Arguello. Efectivamente, además de Costa Rica, se han registrado variantes en El Salvador también, y aparte en 24 países del continente americano. La posibilidad de tenerla en Nicaragua no es remota, o sea, la pudiéramos tener aquí. Lo que pasa es que hay que investigarla. Parte de la vigilancia epidemiológica es la vigilancia del virus y existe la capacidad en recursos humanos y en equipos para poder vigilar el virus aquí en Nicaragua. No sabemos si lo están haciendo o no, pero sí existe y es importantísimo, ¿verdad? Porque la variante nos puede traer una serie de riesgos adicionales a los que ya tenemos. Mira, hay dos formas de detectar las nuevas variantes. Una es haciendo exámenes. Mira, la gente que sale positivo a aislar el virus y entonces se hace el examen con una cosa que es un equipo que se llama secuenciador del genoma, o sea, que identifica los genes del virus. O sea, perfectamente se puede hacer aquí. Se debería estar haciendo, de hecho. Esa es una. La otra forma es que te das cuenta que la enfermedad se comienza a transmitir más rápido. Esa es la segunda forma. Lo que pasa es que por el subregistro que tenemos, es como más difícil poder darte cuenta de qué es lo que está pasando. Por tanto, el laboratorio sigue siendo fundamental. De hecho, nosotros no estamos haciendo, pero ni las pruebas mínimas, pues ni los PCR que deberíamos estar haciendo, los estamos haciendo. El epidemiólogo destaca que según estudios, algunas vacunas contra el COVID no están siendo efectivas con esta variante. Y en relación a la variante surafricana es más transmisible, pero la variante surafricana tiene dos particularidades adicionales y esta es la que se encuentra en Costa Rica. Una es que, además de ser más transmisible, te decía que hay dos elementos más. La segunda es que te baja las defensas, o sea, se mete como más escondido y, por lo tanto, tenés menos posibilidades de defenderte. Y lo otro es que hay algunas vacunas que no están funcionando para ella, ¿verdad? Entonces, se sigue investigando sobre esa línea, pero ese es un peligro grande, ¿verdad? Porque si tenés una vacuna que estás poniendo ahorita y que no le está dando a esta variante, que va a ser la dominante, porque al ser más transmisible se vuelve la dominante, estaríamos en un problema serio. Por eso es que ya se está planteando, inclusive, a nivel teórico, una tercera dosis. Que venga ya con esa nueva variante como para poder evitar que te dé esta enfermedad de esta nueva variante. Se está tomando en cuenta también el hecho de que hay que enfatizar en las medidas de prevención. Para Noticias 12, Anduriña Ortiz.